Congelan a Kelvin, Wilmary tiene un gran gesto con famosos, ¿alabada Wilmary en redes sociales? Eliminado el próximo domingo, ¿Javier lesionado? Ellos son los 4 finalistas. Mujeres rojas en peligro y hombres azules en peligro. Juego en el circuito amarillo donde comenzamos sin lesionados. Ahora que entre en las escenas podemos ver a Anita Parra compitiendo sin problemas, entonces ella no es congelada. Y de igual forma alcanzo a ver a Horacio, entonces también lo estamos descartando. Por lo que me estaría imaginando que estarían congelando al vaquero Kelvin. Viendo también en las escenas un golpe impresionante que se da Javier en la frente o más bien en la cabeza. De verdad esperemos, hay que pedir, hay que hacer una oración, hay que pedir por Javier por su bienestar. Pero la información indica que él no va a sufrir nada, que él va a poder competir sin problemas. Me parece que lo estarían revisando y todo, pero es una imagen de verdad impresionante que se da un golpe en la cabeza. Como te digo, de corazón, espero que esté bastante bien. Ahora que de la información conocemos que este domingo veríamos como la ventaja realmente ayudará. Veremos como llegarán rojos y azules, al parecer estarían congelando a Kelvin y estarían obteniendo la victoria a los famosos. Y de esta forma mandando a Luis contra Horacio en duelo de eliminación, siendo eliminado Luis por Horacio. Posteriormente en la próxima semana veremos la última fortaleza, juego donde Jacobo se corta la mano. Y juego también por el último tablero en esta semana, el cual será perfecto. Y se menciona que sería para contendientes. Llegando después a otra eliminación. Mirna contra Wilbury. Duelo donde Mirna sale lesionada, pasando después a otra eliminación de una mujer roja. De la cual se menciona que sería Diana la eliminada. Y posteriormente Dave siendo eliminado por Horacio. Más adelante tendremos otro duelo de Horacio nuevamente contra Tabo. ¿Y qué creen? Horacio eliminando a Tabo en dicho duelo. Y por último la información menciona del duelo Wilbury contra Anita Parra. Mencionando la información que Anita llegando a la final. Esa sería la información con la que contamos hasta el momento. Donde por cierto, ya se han comenzado a mencionar los participantes favoritos de cara a la recta final. Por ejemplo, en el portal ahora mismo punto com. Hablan de cómo Reina de los spoilers, o sea nuestra Keila, postulaba a cuatro atletas. Javier, Horacio, Palafox y Anita como finalistas. O sea, ellos cuatro finalistas. Pero aguas, eso no es que esté diciendo que ellos son los cuatro finalistas. No, no, no. Esos son los que Keila obviamente mencionó. ¿Qué podrían ser? Que eran prácticamente sus favoritos. Y no son los que ya llegaron. No es que ya se grabó la final. No, no, no. Todos tranquilos con la información. Simplemente es que son sus favoritos o sus candidatos para llegar a la gran final. Pero como te digo, ya han comenzado las apuestas prácticamente de quién llega hasta el gran final. De dos hombres y dos mujeres. Dime en los comentarios, like, si estás de acuerdo con nuestra Keila de mencionar que Javier, que Horacio, que Anita y Palafox son tus favoritos. Donde yo hago una pausa. De acuerdo a mis análisis, estos son los candidatos más fuertes a mi parecer. A menos que alguien dé la sorpresa. Pero yo los veo bastante fuertes. Quizá el tema de Horacio podría estar intercalando con Andoni, que Andoni es muy bueno. Pero ellos son los cuatro poderosos. Y dale comentarios si tú apoyas a otro atleta, como te digo. Dale comentarios si dices, no Roger, para mí que no llega Horacio. O para mí que no llega Anita. O para mí que no llega Javier. Dímelo y te estoy leyendo en los comentarios. Pero ya han comenzado las apuestas. Y como te digo, el domingo viendo duelo de eliminación. Donde la ventaja realmente se convirtió en una ventaja. Y yo digo que congelan a Kelvin. Tú dime a quién crees que congelen. Yo diría que estaba entre Anita, Horacio y Kelvin. Pero Anita y Horacio sí están compitiendo. Yo diría que es Kelvin. Pero bueno, así es la información. Ahora, ¿qué vimos el día de hoy viernes? Pues comenzamos viendo el regreso de Wilmarie. Una noticia muy buena para contenientes. Teniendo un juego por la ventaja dominical. Pero siendo un formato distinto. Esto en el sentido de que la ventaja se aplicaba durante todo el juego. No solo para la primera ronda. Por lo que este cambio será un factor importante para el domingo. Comenzando el juego del día viernes sin lesionados. Juegos donde rojos iban arriba en el marcador. Y teniendo un cierre de la competencia. Donde vimos el problema que tuvo Dianita. Ahí en mera competencia. Como que se ahogó, tragó agua, algo así. Y vimos que repentinamente se le complicaba como respirar. Acercándose de forma inmediata a Wilmarie. Porque recuerda. Wilmarie es enfermera. Entonces tuvo un gesto increíble. La verdad, me encantó que se detuvo. Me encantó obviamente que se acercó con Diana. Y simplemente corroboró que estaba bien. La abrazó. Le dijo prácticamente. Tranquila Diana. Tú puedes respirar. Le abrazó y todo. Teniendo un gesto increíble. Un gran aplauso para Wilmarie. Porque realmente no tenemos que hablar solamente del baile que hizo con Normita Pagafox. No, no, no. Wilmarie de verdad es una gran persona. Y bueno, continuando la competencia sin problemas. Teniendo un cierre impresionante de Diana. Wilmarie iba con una ventaja increíble. O sea, todos creíamos que ya se iba a llevar la victoria. Pero Diana repentinamente la alcanza en puntería. Y termina dando la victoria a famosos. Un punto que la verdad ni Diana esperaba. Muchas felicidades a los famosos. Donde después ya al cierre como al festejo. Vimos que Diana se acercó con Wilmarie. Para darle un abrazo como de agradecimiento. Esos gestos de verdad me encanta. Ver unidos a Rojos y Azules. Eso es lo que veríamos detrás de cámaras. Que no hay rivalidad. La rivalidad queda en el circuito. Pero fuera del circuito ellos son amigos. Un gesto de verdad impresionante. Pero bueno, como te digo Rojos ganando la ventaja. Y escogiendo la estrella número 1. La cual contenía la de congelar a uno de los contenientes. Me parece que era la mejor ventaja que eran las opciones. Ahora que me imagino que estarían congelando a Kelvin como te digo. En el avance yo no lo alcanzo a ver. Tú dime en los comentarios porque también estaba pensando. Y Andoni también podría ser una buena opción de congelarlo. Pero dime lo que opinas en los comentarios. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho. Deseo que tengas un viernes increíble. Un viernes delicioso. Y nos vemos mañana con más información. Muchas gracias por tu apoyo. Cuídate mucho. Y de verdad, muchas gracias por todos tus comentarios. Que sueñes súper súper rico. Y ya sabes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuídate mucho. Y nos vemos mañana con otro exhalón delicioso. Cuídate mucho. Bye bye.